¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas. Bueno, vamos a hacer un poquito de primer en toda la cara. Para piel seca, para piel grasa, para piel normal. Y ahorita voy a ocupar yo el maquillaje líquido. Estoy teniendo la ceja diferente y quería también la delineas con este lápiz, por ejemplo, con un lápiz delineador te la peinas y la delineas. Y ya me la tengo que sacar. Aquí tengo ya pelitos. Pero lo ideal, chicas, es que primero te hagas tu ceja. Y ya que te la haces, ahora sí puedes quitar el exceso. Por ejemplo, en parte de aquí tenemos pellitos que salen de más, entonces te los puedes quitar. O puede ser que te lo quiten con cera, o te los puedes quitar tú sola, con una pinza, con una taca cejas. Pero la padre idea de que te lo hagas primero en las cejas y luego te depiles, es que no nos te vas a quitar el exceso. No te vas a quedar peloncilla porque muchas veces nos quitamos de más. ¿No les pasa? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Entonces empezamos con la ceja, con la sombra. Ahora, normalmente, se empieza con la ceja y con la sombra, por si te manchas un poquito aquí, no te vas a perder tu maquillaje. Si te gusta ya el maquillaje y te manchas, te puedes poner un poquito de polo translúcido. Te puedes poner el polo translúcido y ahora sí, ya puedes ponerte lo demás, las sombras y eso. Porque el polo translúcido al tenerlo aquí, no va a dejar que se pegue el producto. ¡Listo! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven, chicas? Si me van saludando, me quiero poner un poquito de esta cera. Me gusta mucho la diferencia de cómo se ve con la sombra. Con la sombra. Con, con, se ve más peinadita la ceja. Miren, te fijas la diferencia con esta cerita. Y te pones poquito, ¿ok? Porque, o sea, si te pones mucho, se va a ver muy grasosa. El efecto que hace esta cera hace el efecto de microbladín. Pareciera que tienes microbladín en tu ceja. O te va a dar la ceja. Y me voy a poner un poquito del polvo de la ceja. Entonces, la ceja la puedes hacer de diferentes formas. La puedes hacer, este, la línea está fuera de adentro y luego rellenarla. O puedes ir poco a poco, este, perfeccionándola con tus polvitos. Empezar con la pura, con la pura paleta de ceja. O mezclarlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo, tengo menos pelitas aquí. Entonces, me estoy emparejando un poquito con esta parte de acá. Que queden lo más parecidas. No son completamente iguales. Este último te sirve para que se queden quietas. Quietas morenas. Que se queden quietas. Porque luego se andan ahí, este, medio rebeldes. Entonces, para eso te sirve. Y te puedes quitar el exceso. Con el polvito que viene aquí, el amarillo. O con corrector. O con el rosa. Te quito nada más, por ejemplo, para que resuelte un poquito más. Para que resuelte un poquito más. Con este polvito amarillo. Es como una cremita. Y ahora sí. Ya te la dejé súper parejita. Y lo que puedes hacer. Quieres que queden igual de gruesas. Lo más parecido, ¿ok? Lo más parecido. Y ahora sí ya te... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El maquillaje líquido. Este es mi favorito, chicas. Me deja la piel. Me siento muy bonita. Y no te quites poner mucho. Te pones poquito. Y te puedes ir siguiendo poquito. A ver, te coso me las llaman, este, y son construibles. Te puedes ir haciendo capas por capas por capas. Un poquitito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillarnos hoy. Los ojos. Voy a ocupar un delineador. Un delineador líquido. Y vamos a ocupar también, este, pestañas largas. Y vamos a ponernos también, este... Un poquito más de maquillaje. En la parte de aquí. Contorno, rubor. Y ya. Voy sombrando. Este polvito. Con el polvo suelto. También puedes sellarlo con el polvo... También puedes sellarlo con el polvo, este, compacto. La idea de sellar el maquillaje. Antes de ponernos el contorno. Te voy a sumar también a difuminarlo un poquito más. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Me lo voy a poner bien. Porque no me quedo bien con la brocha. No quería, este, pasarle mucho. Con la brocha. Porque no me quiero echar a perder mi ceja. Entonces ya con una... Con una esponjita más delgadita. Ya como que es más fácil, chicas. En la parte de aquí también. En la parte de aquí. Te pones un polvito de polvo. Te va a ayudar. A que no se te marquen tanto los pliegues de la... De los ojos, ¿ok? Y ahora sí, el contorno. Y tu rubor. Ahora me estoy poniendo aquí. En esta parte de aquí. Que no sé. Y también en la parte de la... Este es el poplín, el suelto. Hay polvos sueltos. Translúcido o compacto. O polvo... Con color, perdóname. Hay diferentes polvos. Translúcido. Este que tiene un poquito de color. Y ya. Este... Ya, por ejemplo, ya acabaste de ponértelo. También puedes ponértelo con una brocha gorda. Y la estén aquí un poquito así. Y sale más polvo. Te fijaste. Y ya nada más te pones un poquito de la parte de aquí. Cuando tienes tus imperfecciones. Te puedes poner el maquillaje líquido varias veces. O te puedes poner el corrector. O bien te puedes poner el maquillaje líquido. Y te puedes también poner el maquillaje líquido. Y también te puedes poner el corrector. ¿Ok? Y ya vamos a... Ahora sí. Difuminarlo bien. Con una brochita gordita. Vamos a poner un poquito de contorno en la parte de arriba. Un poquitito. Un poquitito. Y luego... También un poquito también en la nariz. Tendrías que agarrar una brocha más heladita. Que hermosa por los corazones, amiga. Que tengas muy bonito día. Un bonito y bendecido día. Un poquito aquí también en la parte de aquí. Y en la parte de aquí. Y luego, con otra brochita, vamos a esparcirlo bien. Este me encantó. Este es el chenil. El chenil. Yo soy cafeta de maquillaje. Y este que se llama chenil, me encantó. Y ahora sí vamos a quitarle un poquito lo cafecito. Antes de ponernos el rubor. Un maquillaje sencillo para ir al día a tu... A tu día a día. Yo lo voy a la oficina. Entonces, algo tranquilo. Que sería a doc. A doc. Vamos a ver cómo están, hermosas. Vamos a... Un poquito de... Del rubor. De rubor. Me gusta mucho el rubor moradito. Este es surreal. El nuevo. Este está muy padre. Te deja un padre tono de piel. Ya ven que es una media morenita. Me queda padre. Te pones un poquito aquí. Y luego como que un check mark. Ok. Para arriba. Un poquito aquí. Y luego para acá. Así. Y luego vamos a ponernos el iluminador. Se fijan, chicas. No hay excusas para no salir maquillada. No hay excusas. Y puedes ocupar, por ejemplo, el iluminador. Estos iluminadores duran como 18 meses. Porque te ponen súper poquitito. Y lo padre es que no tienen nada de parabén. No tienen plomo. No tienen nada que te vaya a hacer daño. Y lo importante es la piel. Cuando tienes la piel con muchos granitos y todo eso. Hay que tratarla. Porque muchas veces nada más cubren la piel. Te lo pones súper pegadito. Bueno, ya se me acabó. Tengo años con ese también. Acuérdense que todo tiene caducidad. Este creo que tiene caducidad de 12 meses. Muchos productos de 12 meses desde que lo abres. Entonces, por ejemplo, yo ya me desocupé de varias cremas, sombras en crema que tenía ahí. Porque ya todo va caducando, ¿no? Entonces tienes que, va caducando y tienes que sacarlo. Para que no te cause alergias. Los productos, ¿no? Los productos que son para maquillarnos. Este quedó muy suavecito. Yo creo que ya no tiene este producto. Voy a poner para tirarlo. Entonces voy a poner este moradito. Este moradito es nuevo. Ahora me tocó combinar dos, chicas, ¿eh? Si te fijas, súper diferente. Este moradito me gustó porque como que es morado, cafecito. Y te fijas el delineado súper pegadito a tu ojo. Súper pegadito, chicas, a la raíz de la pestaña. No me lo pongo adentro del ojo. Me lo pongo súper pegadito. Para que vean la diferencia de cuando... Este... Te pones el delineador o no. Puede ser un delineador líquido. Te va a hacer como que el ojo más profesional. Recuerda que el delineador, chicas, este... La línea más delgadita va a hacer que el ojo se vea más grande. Ahorita me lo estoy poniendo un poquito gruesa. Y va a hacer que el ojo se vea más chico. Pero lo que es importante de aquí es la colita esta. Como ya me puse el otro azul, me lo estoy arreglando, ¿ok? Ahí está. Y me lo voy a poner también este lado. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí me puse mucho producto porque me la puse también el azul. Y no me estás construyendo poco a poco tu delineador, chicas. Poco a poco te lo vas construyendo con este delineador. Lo estoy emparejando, que queden parejitos los dos ojos. Y a partir de aquí, para arriba. Y si no te queda muy bien el delineado, te puedes ayudar con un este... Te puedes ayudar con un delineador. Con una brocha delineadora y ponerte un poquito más de producto, ¿ok? Te puedes poner un poquito más de producto. Nada más quiero ver aquí, esta parte para arriba y también esta parte. Me la voy a quitar el exceso de aquí. Para arriba. Ahí está. Y ahora sí, vamos a poner nuestro primer de pestañas y tu rímel. ¡Ay, se me dio mi serum! El serum o el suero, yo me lo pongo todos los días, una vez al día. Y sí, me crecen las pestañas, chicas. Me lo súper recomiendo. Mira, voy a poner este... Ahora este es un labial en polvo. Que se convierte en crema. Te voy a quedar algunos tonos, ¿eh? De este, me gusta. Tiene rico sabor. Así como que no... Este... Color nude. Tu delineador. Todo, chicas. Todo. Entonces, la verdad que no hay nada que perder. Y ya, este... Yo te lo mando a tu casa. Nada me dices, quiero esto, quiero lo otro. Esta es mi dirección, esta es mi teléfono. Y en México puedes pagar en Oxxo. Y en Estados Unidos puedes pagar con Celio, con Venmo o me mandas en un depósito. Lo ideal es que ustedes, cada quien compre en la tienda. Porque todo... Estamos transmitando ya todo en línea. El Amazon está en línea. El Uber está en línea. Entonces, lo ideal sería que entraras y te enseñaras a comprar en línea. Y si no sabes, manda un mensajito y yo les enseño a comprar en línea. Para que estén súper actualizadas todas. Porque es importante... Ya puedes estar hasta comprar súper en línea. Entonces, es súper importante que estemos actualizadas. Muchas veces nos vamos dejando y como que decimos... Ay, no, qué flojera. Que me compre mi hija, que me compre mi hija. No, 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 no. Yo te enseño. Para que no dependas de nadie, cómo comprar en línea es súper sencillo. Por ejemplo, te salas a Máscara.net y le agregas el carrito de lo que tú quieras. Y vas poniendo tus cosas. Y luego ya al momento de pagar, pones tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu código postal y las entrecalles. Y ya es todo, chicas. Entonces, no hay que dejarnos. Hay que seguir aprendiendo. Y es una forma de esforzarte a hacer cosas que no te gustan. Como dicen, hazlas. Aunque las hagas con miedo, pero hazlas. ¿Te fijas? Súper fácil. Pestañas largas. Un poquito de spray fijador. Y ya es todo. Bueno, que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego.